Música Me encuentro con Juan Manuel Castillo Juan Manuel, antes que nada, bienvenido a Todos de Ruedas Muchas gracias por estar acá, gracias a ustedes por la participación Quiero que me cuentes un poco, ¿cuál fue la dinámica? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y qué tenían que hacer los participantes para ganar? Pues durante el mes de octubre y noviembre tuvimos la promoción en todas las tiendas Shell Select 50 alrededor del país, en donde por la compra de un Tupac de Adrenaline Rush se les da un raspable Y habían diferentes, miles de premios pequeños como playeras, gorras, producto Habían 35 saltos en paracaídas con la empresa Gravity Es una experiencia inolvidable, full de adrenalina Y nuestro premio mayor, estas dos motocicletas Ducati Scramder Entonces, el cliente siempre ganaba al comprar esto Nosotros siempre buscamos tener estas promociones atractivas para el consumidor Y es una forma de premiar la fidelidad Bueno, ¿podemos saber tal vez algo o nos puedes dar una pista? ¿Qué podemos esperar para el próximo año o será sorpresa? Sí, es sorpresa, es sorpresa Sí, queremos invitarlos a que sigan participando con nosotros Porque siempre ganan, siempre van a haber promociones Tratamos de estar sumamente activos en todas las categorías Pero pronto tendremos algo nuevo Pronto tendremos premios como estos Así que no les puedo contar Pero ya los invitaremos ahí cuando tengamos ya los detalles Bueno, ya lo sabe Usted quiere participar, esté atento No deje de ir a Gasolineras Shell para ser el primero en enterarse Muchísimas gracias por la entrevista Y entonces nos vemos el próximo año Muchas gracias a ustedes Y los esperamos siempre en Shell Es un gusto nosotros tenerlos siempre en casa Me encuentro con José Antonio Hernández Uno de los ganadores de esta moto Antes que nada, bienvenido a Todos de Ruedas Muchas gracias Bueno, quiero que nos cuentes ¿Cómo te enteraste de la promoción? ¿Y cómo participaste? Bueno, realmente me enteré Bajándome a comprar en una tienda Shell Me estaban ofreciendo ahí comprar a Adriana, la en Roche Y bueno, le podría decir que fui varias veces Y las primeras veces como que quedé un poquito Iba más a comprar otras cosas Y no terminaba comprando El día que fui el afortunado de conseguir el ticket este No sé, sentí algo por dentro que dije Bueno, lo voy a comprar pues O sea, ya era mucha la insistencia Entonces compré Me entregaron el ticket Como lo mencioné anteriormente Me lo guardé Fue un viernes Y el sábado En la mañana lo miro Y lo raspo Y cuando digo ganador de la moto Que uno lo mira Y uno dice No puedo creer Entonces como que volví a ver Y dije voy a llamar al teléfono ¿Verdad? Y vi que todo era O sea, son cosas que uno a veces no cree ¿Verdad? Que uno nunca a veces no se gana nada Y de la nada una moto Ducati ¿Verdad? Bueno, pero ya tenemos algún destino Y tal vez algún acompañante Del primer viaje de esta motocicleta Sí, sí Podría ser Para empezar a la antigua Y si se porta bien la señora La llevamos Bueno, se suena muy divertido este viaje Te queremos felicitar nuevamente Y bueno, a disfrutar esta moto Muchas gracias a ustedes Y a Shell y a Adrián Elen Roche Bueno, otro afortunado ganador Fue Dras Gómez Antes que nada Bienvenido a Todos Ceros Ruedas Muchas gracias, Mónica Bueno, contame ¿Cómo te enteraste en la promoción? ¿Cómo participaste? ¿Y qué sentiste cuando viste ese raspable ganador? Pues la verdad Siempre que iba a fulear mi carro Ahí a Shell Me ofrecían lo de Me explicaban la promoción Y me invitan a comprar Pues me resistí un par de veces Y de repente pues accedí Compré Me dé el ticket El raspable Sin imaginar que pues Iba a ser afortunado Ganador Bueno, ¿en qué Shell fue? Cuéntanos Fue en la Shell de los Arcos Bueno, esta motocicleta Está muy bonita Yo creo que te la vas a disfrutar mucho Ya tienes un destino al que vas a ir ¿Y quién va a ser el afortunado? Hola, afortunada en acompañarte Sí, claro que sí Pues el primer viaje Tendría que ser un desayunito Por lo menos allá a Tecpan Entonces ahí vamos a empezar a kilometrarla Bueno, te queremos felicitar nuevamente Disfrútate la moto Sobre todo a fin de año Y bueno, a seguir participando entonces Muchísimas gracias Gracias a Shell Gracias a Adrenaline Rush Y a Ducati ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!